Si tú me puso a marcar, mi amor te dañe la voz Un teletor que contesta, una pejora que llora Un trango de un teletor, un galo de porcelana, patelón, patelador Y tú, a mí ya tú, qué lindo es el amor A mí ya no te dañe la voz, a mí ya no te dañe la voz Y tú, a mí ya tú, qué lindo es el amor De suma de tereo y yo te dañe la luz Y tú, a mí ya no te dañe la voz Y tú, a mí ya no te dañe la voz Y tú, a mí ya no te dañe la voz Y tú, a mí ya no te dañe la voz Y tú, a mí ya no te dañe la voz Y tú, a mí ya no te dañe la voz Y tú, a mí ya no te dañe la voz Y tú, a mí ya no te dañe la voz Y tú, a mí ya no te dañe la voz Y tú, a mí ya no te dañe la voz Mamá de Alibón era una cerveza Que en el barrio posa de mil como el mar Con su pinza brava de negrineta Andi fue la fiesta de la escala Era la paz junta del barrio latino Que estuvo a los puntos del mar sin final Pero fue que un día llegó un argentino Y a la frente chica le hizo sufrir Mamá de Alibón La cruz del sol fue como el chino Mamá de Alibón Fue como el chino de tu suerte A donde al grito dolor Me conmueve tu pena de nieve Mamá de Alibón Mamá de Alibón Mamá de Alibón La cruz del sol fue como el chino de tu suerte Gracias.